¿Cómo ordenar mi iPhone? Si quieres ordenar tu iPhone, es muy sencillo y te voy a explicar de una manera muy rápida. Lo que tienes que hacer primero, bueno, yo por ejemplo, aquí tengo ordenado en plan redes sociales, como puedes ver, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ¿vale? También tendría, aquí son cosas para editar fotos, bueno, correos electrónicos, bueno, cada uno lo hace a su gusto, ¿vale? Aquí por ejemplo tengo idiomas y así sería. O sea, bancos tengo ahí. Ahora tú simplemente vas a empezar a seleccionar la aplicación que quieres empezar a ordenar. Por ejemplo, imagínate esta del banco, la quedas pulsada y ahora como puedes ver empiezan como a moverse y ahora simplemente tienes que empezar a colocarlas donde a ti más te guste. Imagínate, yo estoy poniendo un ejemplo y simplemente las quieres poner aquí abajo. ¿Vale? Lo soltarías. También ahora, si quieres traer una que tengas en una pantalla lateral, imagínate que quieres poner esta, ¿vale? La seleccionas, te pones en el lateral de la pantalla y la sueltas. Que quieres crear también una carpeta, como por ejemplo aquí hay una, imagínate que quieres crear una carpeta para los bancos. Simplemente seleccionas una y la dejas caer encima de otra. Y ahora simplemente le das OK y si entras aquí, ya como puedes ver, ya se ha creado la carpeta y así sería. Si ahora quedas pulsada la carpeta, puedes darle a eliminarla, ¿vale? Se vaciaría simplemente y también puedes editarla. Puedes ponerla en otro sitio o lo que tú quieras. También puedes cambiarle el nombre. Si quieres cambiarle el nombre, le das a renombrar y aquí arriba pondrías bancos por poner un ejemplo y ya está. Y así sería, así es como puedes ordenar un iPhone. Hasta la próxima.